Ahí están los boxeadores debajo de la lámpara, señores ventraladores, ¿quién llegó? Pregunta, está atacando con un gancho, ahora se apaga con los pegadores, que todo dentro de la pelota, y va un tremendo golpe en la cabeza, el de Perín termina, está apartando a los boxeadores, está poniendo la... ¡Ah! ¡Se mete un coleto! ¡Atención, con una huella! ¡Si por qué matamos la hora! ¡Uno patamos! ¡Ay, me toro de él! ¡Que son los boxeadores! ¡El coleto se mete! ¡El árbitro de él, son para malos también! ¡Ahora! ¡Se mete con una comisana! ¡Hay un pedagurra acá! ¡Atención! ¡El encordado se llena de coletos! ¡Es otra vez la mano derecha! ¡El árbitro dándole muñeca a la gente! ¡Y dentro del campo del árbitro! ¡Se mete con una comisana!